Yo soy nuestro dolor y ser por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú no soy, Señor, aquí estoy, dice el Señor, con tus manos arriba. Yo estoy, mi alma a ti entrego, tú no soy, Señor, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú no soy, Señor. Con tus manos, Señor, con tus manos arriba. Con tus manos, Señor, con tus manos arriba.